Calle Constitución del cincuenta y siete, donde aprendí los primeros besos, hay un demonio que roba y que miente y nos convierte en un pueblo muerto, muerto de historia, muerto de vida. Hay un olor a miseria por cada esquina. Venelo, ven con tus zapatitos de tacón, porque aún esperas en la estación. El relero con sonrisa al viento, reúne fondos para su impuesto. Antes del pan, antes del sustento. Qué suerte negra y burlota, qué mal momento. Mi princesa, a fin de cuentas te quiero ver. Estoy dispuesto a pagar y aguantar todas las loqueras que se te ocurran. Me sale más cara esta realidad. Ya se anuncia llegar cierto personaje. Se dice que es un gran soñador. Lengua muy larga, cual falso profeta. Vistiendo el atuendo de un salvador. No le hagas caso, cuando te hable. No permitas que te engañe, ni que te compre. Amada amante, tu amor sí que parece real. En un mundo lleno de falsedad. En un mundo lleno de falsedad. Dime qué puedo hacer para pensar que todo lo que veo no es verdad. Eterna muerte para los demonios. Un día más de vida para los genios.